En esta ocasión vamos a hablar acerca de la generación de los proyectos en Visual C-Sharp 2005 Express. Bien, si nos dirigimos al explorador de soluciones y nos situamos encima del proyecto que queremos generar y hacemos clic con el botón derecho, podéis ver que tenemos una opción que nos permite generar nuestra aplicación. Otra de las consideraciones a tener en cuenta es la ventana de propiedades para el proyecto seleccionado. Bien, en esta ventana de propiedades podemos parametrizar y personalizar la generación de nuestra aplicación. Si nos vamos a la generación de generar, podéis ver que podemos establecer distintos niveles de compilación y de tratamiento de errores para nuestros proyectos. Otra pestaña muy importante dentro de esta ventana de propiedades de la aplicación es la pestaña de publicar. Mediante esta pestaña podemos publicar nuestra aplicación en distintas máquinas según nuestras necesidades o gustos.